A continuación hablaremos del posible fichaje de Morata por el Barcelona a pesar de haberse cerrado ya el mercado de fichajes, veremos lo último que llega desde Inglaterra sobre una posible oferta de un grande de la Premier por Ousmane Dembélé, veremos el overbooking que tiene Xavi Hernández en el FC Barcelona y el problema del equipo culé de cara al próximo partido de liga contra el Atlético de Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar de la voluntad de Morata de fichar por el Barcelona en verano. Xavi Hernández quería a Álvaro Morata para reforzar la delantera blaugrana. El delantero español era la apuesta número uno del FC Barcelona urgido por fichar un 9 para la segunda mitad de la temporada, pero el Atlético de Madrid no aceptó los términos de la negociación y el madrileño debió quedarse en la Juventus, equipo que no cuenta con él para la próxima temporada. Morata fue uno de los más cabreados por el fracaso de su fichaje en el Barça, pero su intención sigue firme. En junio volverá a Madrid sabiendo que el Atlético está obligado a buscarle salida. El fichaje de Antoine Griezmann le cierra las puertas en la plantilla colchonera y además Diego Simeone no le quiere. El objetivo del club es recuperar los 35 millones que pagaron al Chelsea en 2020, cifra que hoy luce difícil de igualar considerando el presente del jugador de 29 años. El Arsenal es uno de los posibles destinos para Álvaro, cuyo contrato con el Aleti finaliza en junio de 2023. La Juventus por su parte le ha descartado para la 2022-2023 tras el fichaje de Blaovic y la eventual llegada de Nicolò Zaniolo. Massimiliano Allegri fue uno de los que más insistió en su permanencia en Turín para el último semestre de la actual temporada, pero sabe que económicamente su fichaje ya no es viable para el club. Para el exjugador del Chelsea y el Real Madrid la opción de regresar a España solo tiene sentido si es para fichar con el FC Barcelona. La semana pasada Morata viajó a Madrid para intentar convencer a la directiva del Atlético de dejarle ir al Barça. En verano volverá a intentarlo, sabiendo que los rojiblancos no cuentan con él. El detalle es que tal vez el Camp Nou podrían cambiar de parecer para entonces. Habrá que esperar a junio para averiguarlo. Por tanto, esto es lo que quiere Morata de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Y vamos a hablar ahora del Chelsea, que está muy interesado en tener a Ousmane Dembélé. El mercado invernal finalizó y Ousmane Dembélé continúa dentro de las arcas del Camp Nou pese a que Mateo Alemania expresó públicamente que el jugador debía buscar otro equipo antes del pasado 31 de enero. Las negociaciones entre ambas partes no llegaron a ningún lado en más de cinco meses, por lo que el francés quedará libre en verano y podrá salir sin dejar un solo euro en el bolsillo del Barça. Es por ello que varios clubes ya tienen pensada cuál será la oferta salarial que pondrán sobre la mesa de Moussa Sissoko, agente del atacante, para convencerle. El Chelsea es uno de ellos y desde hace varias semanas que Thomas Tuchel se ha planteado la posibilidad de reforzar su equipo con la llegada de un futbolista de las cualidades de Ousmane. Hace varios años que el entrenador germano y el mosquito coincidieron en la Borussia Dortmund, cuando ambos apenas iniciaban su carrera en la élite del fútbol europeo. En ese entonces Dembélé era cotizado como uno de los jugadores con más proyección del continente, lo que captó la atención del Barça y le sedujo para ficharle por 135 millones de euros, una cifra que al día de hoy dejará pérdidas enormes. Sin embargo, esto no sería un problema para los de Stamford Beach y según informa el portal Sky Sports, ya los blues estarían trabajando en el fichaje a coste cero del extremo para que aterrice en Inglaterra a final de la temporada. El técnico alemán sería el gran valedor de su fichaje. Ya desde Cataluña afirman que su salida está más que sellada por la que a partir del 30 de junio, el nacido en Bernon vestirá otra camiseta. Si bien el FC Barcelona gastó una cantidad importante de dinero por él, lo que más pesa sobre los hombros de la institución es lo poco que ha rendido en los cuatro años y medio que lleva dentro de la ciudad deportiva Joan Gamper. Con 24 años, Dembélé se ha perdido el 49% de los partidos que ha jugado el conjunto azulgrana. Más específicamente, 124 encuentros de los 253 que ha disputado el equipo desde que llegó en 2017. Un auténtico carrusel. Vamos a hablar ahora del problema, entre comillas, que va a tener Xavi Hernández en la línea delantera del equipo y es que hay hasta 10 jugadores para 3 puestos. Bendito problema es una frase que se suele oír en el mundo del fútbol cuando un entrenador dispone de una gran cantidad de futbolistas para una determinada posición. Al final no pueden jugar todos, pero crece la competitividad. Esta frase inicial define a la perfección lo que le queda de temporada Xavi Hernández al mando del FC Barcelona. La zona ofensiva ha pasado a estar bajo mínimo a, de repente, contar con un overbooking que raramente se ha visto en el Camp Nou. En total son 10 los jugadores los que lucharán por las 3 posiciones de ataque, siendo 8 del primer equipo y 2 del filial. Guzmán Dembélé, Memphis Depay, Ansu Fati, Adama Traoré, Martín Braithwaite, Luke De Jong, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Hugla y Esabde. Dinamita pura y dura para un equipo que ha tenido serios problemas para ser efectivo en 3 cuartos de campo hacia arriba en el primer tramo de la temporada. Por poner un ejemplo, el conjunto azulgrana, tras 21 partidos disputados a la temporada pasada, acumulaba 44 goles por los 32 de este curso. La marcha de Leo Messi se ha notado y mucho. Las llegadas de Torre, Traoré y Aubameyang añadirán mucha competencia a una parcela en la que ha causado baja Yusuf Demir. No obstante, hay que tener en cuenta ciertos factores más allá del numérico. El primero de ellos, las lesiones. Fati tiene varios meses, mientras que Memphis Depay y Ousmane Dembélé están ahora mismo entre algodones. Otros ya han pasado por la dolencia durante el curso, por lo que en principio todo tendrá oportunidad de demostrar su valía. El caso del mosquito también es particular. Xavi ya ha dejado claro que tiene la firme intención de darle minutos pese a que se marchará gratis en verano. Muchas incógnitas acerca de unas posiciones que deben comenzar a ganarse los protagonistas desde ya a base de goles. Y ya para acabar, vamos a hablar ya del próximo partido de Liga del Barcelona, que es contra nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. El FC Barcelona ha sufrido escasez goleadora en las últimas temporadas y la prueba más evidente son los últimos encuentros ante el Atlético de Madrid. Los azulgrana no le han marcado ni un gol a los de Simeone en los últimos tres compromisos. En el partido de la primera vuelta, el Barça, dirigida por Ronald Koeman, cayó 2-0 en un partido donde Ter Stegen no estuvo acertado y Piqué cayó lesionado. La derrota en el Wanda Metropolitano dolió a la plantilla azulgrana y en la plantilla tienen ganas de demostrar que la situación ha cambiado. En la pasada temporada, los resultados fueron de 0-0 en el Camp Nou, donde el Barça se podía haber puesto líder si sumaba los tres puntos y de 1-0 con gol de Carrasco en el Wanda Metropolitano. El partido ante el Atlético de este domingo será el primero en el que Xavi Hernández podrá contar con los dos últimos fichajes de invierno, Adama Traoré y Aubameyang. A ellos se sumará la presencia de Ferran Torres, que ya ha debutado en la Liga Santander. Estos tres jugadores deben aportar gol al equipo azulgrana e intentarán romper el muro de Oblak, que lleva tres partidos consecutivos dejando a cero su portería ante los azulgranas. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!